A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Qué grande el artículo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A las cuatro, a ver, a ver Cuatro y media yo llego Hoy veo una cruza Que no duele el sueño Me voy a llegar Tú me voy a volver con venta Después me voy a echar ya Comienza la fiesta Y otra vez, y otra vez, y otra vez Por la canción de la noche Y otra vez, y otra vez, y otra vez La misma chata que va a ser Y otra vez, y otra vez, y otra vez A tu mujer me da a ver O cabez, o cabez, o cabez O cabez, o cabez Y otra vez, y otra vez Una calle me separa Y otra vez, y otra vez, y otra vez Y otra vez, y otra vez Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal Mañana tomará tu cara que me parará Y mi amor, nunca de llevar, no importa qué es lo que Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal Mañana tomará tu cara que me parará Sigue, 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 sigue Me estoy tomando, tengo un marco Ella se fue y soy lo mejor Me estoy tomando y alegría Porque se fue con un cheto y se marchó de mi vida No te reirás nunca más de mí Por ser un héroe basándome Tú me quitaste lo que más querías Y volverás conmigo con toda tu pastilla Su pecho y todo, te vuelve mi amiguita O te voy a robar el tercer y la cerdita Su pecho y todo, te vuelve mi amiguita O te voy a robar el tercer y la cerdita Me pasé una vuelta pero... Yo te voy a robar el tercer y todo color Yar la cerdita Me tampoco cristiano Yo 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 Gracias por ver el video.